Creo que estoy enamorado, creo que alguien más robó mi corazón. Me enamoré, me enamoré de una ciudad que es pura belleza y que parece no envejecer. Ella está repleta de gente cálida y tiene un acento no muy familiar para mí. Ok, ok, imagino que estarán pensando, pero Eric, si tú siempre dices que La Habana es la más linda y que ella es tu amor. Pero espera, espera, cada cosa tiene un porqué, cada historia tiene un principio. Y mi historia de hoy comienza con un desayuno perfecto en un lugar de gente sin igual. Ven y vive mi día conmigo. Acompáñame en mi jornada a enamorarme de esta ciudad que logró olvidar a mi Habana por 24 horas. O tal vez un poco más. Entonces, ¿ya te cansaste de comer ya? ¿No te das cuenta que me comí todo o que no queda nada? Es verdad, hay que caminar. ¿A dónde? Claro, mira, queremos ir allá a la 14. Ajá. Queremos conocer todo el centro. Tienes que hacer la sierra mayor. Sí, eso es falta de la sierra mayor. Vamos para Santiago que ya quiero conocerlo, vamos. ¿A dónde vas a ir? Eso es por YouTube, por Internet. Claro, por Internet. Bueno mi gente, y ya estamos en Santiago de Cuba como tal, la ciudad, que ya visité mucho campo, así que toca la ciudad, para decir que estuve en Santiago, con la santiaguera. Exactamente. Y estamos en Plaza Marte, decidimos comenzar por aquí, es un lugar insignia aquí de la ciudad. Cuéntanos, ¿hay algo? Bueno, esta es una de las plazas principales que hay aquí en la ciudad, la más famosa, la más turística, la más reconocida. Y bueno, realmente una de las que más representa la ciudad, porque cuando ya se va a hablar de lo que es el centro de la ciudad, las personas siempre lo que más hablan de ella, ¿no? Para visitar es Plaza de Marte y el Parque Césped, que estaremos ahí a continuación. Mira, si vienes a Santiago de Cuba, primer tip del video, este va a ser el video de los tips. Trae protector solar. Sí. Si se han dado cuenta y van viendo la serie de Santiago de Cuba que estábamos haciendo, empezamos blancos y lindos, y ya somos unos colorados. Somos unos camarroncios. Miren eso, miren ese clase sol, yo no creo que ni la cámara puede verlo. Es una cosa increíble, es la tierra caliente. Efectivamente, el nombre no está por gusto. Y ustedes se dieron cuenta, los que la siguen allá, como la tengo coloradita. YouTube es un trabajo, caballero. Porque YouTube da trabajo. Bueno, aquí estoy bajando en ramada, estoy con la cámara de Erick. Realmente, él está sorprendido con cómo es en ramada. Fíjate que está mirando y mirando y hay cosas que ni siquiera se cree. Pero bueno, es que así de encantadora puede llegar a ser mi ciudad, como estoy aparte. Aquí está, Erick, coge la cámara, se me duele el brazo. Con cojo ya. No tengo palabras. Aquí estamos en el Café Roma, el lugar favorito de Dami aquí en Santiago para refrescar. Uno de mis favoritos. Vinimos a tomar un time flight que teníamos que parar después de caminar toda ramada, de ver la Plaza Marte, ya no estábamos jugando. Sí, definitivamente. Además, mira a esta gente en la festiferencia. Mírate, 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 mírate. Y vinimos por el aire acondicionado. También, también. Así que esta es una parada obligatoria, el sitio está genial. Es un descambio, parque césped y no hablar mucho que todo lo que hablo, después lo tengo que sustitular al inglés. Y eso duele, duele en el corazón. Luego de merendar y algunas tonterías más tarde. Es un honor presentarles a Dami Bonde, que llegó a los mil suscriptores. ¿Y la celebras con un pollo en la mano? Es más casualito. ¿Cómo le siento usted? Yo bien. Fiesta. La primera yo tuve en Santiago Cuba, ¿no? Sí. ¡Guau! Estoy impactada, pero un poco. Impactada, ¿eh? ¡Guau! 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 Estamos caminando por la calle en ramadas, ¿lo dije correcto? Correctísimo. La calle principal aquí de Santiago, la principal arteria donde camina la gente, donde están los sitios, los negocios, los restaurantes, las tiendas. Y ahora nos dirigimos a la parte más importante que se llama... Callejón del Carmen. Callejón del Carmen. Oh, sí. Vamos a verlo. Supuestamente es espectacular. Es... Un lugar muy comercial. Un lugar muy comercial. Un sitio, punto de referencia aquí de Santiago. Y lo van a conocer con nosotros. Como siempre, agradeciendo a la guía de Dami Bonde. Aquí la tienen, conozcan la guía de Dami Bonde. Y lo demás juguería. Así que vamos a conocer en ramadas. Esta calle realmente, visualmente, miren esto. Ponte a este lado, dami, para verte bien. Este lado, para este, para acá. Aquí estoy. Esta calle, visualmente, está preciosa. De hecho, me gusta más que La Habana. Me encanta como están trabajados los carteles. ¿Hay que hablar? Sí, sí. Como están trabajados los carteles, los colores, la iluminación. Es increíble. Hasta ahora, visualmente, es la ciudad de Cuba que más me ha gustado a mí. Sí, está más cuidada que La Habana. Y le pago al que encuentro un papelito en la calle aquí. Miren esto, miren. Limpio, 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 limpio. Eso en La Habana no es así. Ay, qué mareo. Eso en La Habana no es así. Y es algo que tenemos que aprender los habaneros y el resto del mundo. Llena de cultura. Está demasiado enriquecida. Miren esto. En cualquier esquina, te encuentras como una persona. Aguantame la cámara ahí, mi hermano. A ver. Me encanta Santiago de Cuba. Ando, que ustedes saben, con la pila de loco este. ¿Qué es eso? Un gato. Miren esto. Concrame un gato santiaguero. Pide si Santiago es perfecto, que te encuentres hasta un gato en la calle y le puedes dar amor. Voy a salir de mi video, mamá. Veamos cómo se fajan por él. Sí. Cuidame a mi hijo. Lo puedo ver con el niño. No, quítame el colo de la cara, por favor. Venga la cara, amor. Y miren esto. La catedral de Santiago. Wow. Espectacular. Señores. Ya me quedé en Santiago. Parque Céspedes. La catedral. Esto es fantástico. No me canso de encontrar cosas lindas aquí en esta ciudad. ¿Qué hago, dame? Bueno. ¿Qué hago? Te recomendaría, aparte de apreciar así la vista también de que hay, ir a la primera casa que hubo en Santiago de Cuba. Del famoso Diego Velázquez. ¿La casa de Diego Velázquez? La primera casa y su casa. Wow. Estuve leyendo acerca de eso. La primera casa de piedra en Cuba. El primer domicilio oficial. Exactamente. Hoy estamos celebrando que nuestra hermana llegó a los mil suscriptores. Yes. La semana que viene a los dos mil. Amén. Super Cuba es H, caballero. H, orula, bule, blu, blu, blu. Ahí no me lo sé. Después me lo ponen en los comentarios como es. Hola, bienvenidos a Santiago. Mi nombre es Perro. Hola, Perro. ¿Cómo estás, cabezón? Y aquí estamos en la casa de Diego Velázquez, el conquistador. ¿Ven, Dami? Que sin ti no soy nada de Santiago de Cuba. Con permiso. Estamos en la primera casa de piedra de Cuba, la primera edificación como tal de Cuba. Estamos en el punto cero de Cuba. Si hicieran un mapa que pusieran punto cero y hacia donde se ramificó el país, donde creció como sociedad, estamos aquí. Imagínense la dimensión. Es increíble. Me cuenta, Dami, que la cantidad de visitantes y de cosas en ese lugar es increíble. Diario, cantidad. Gente de España que son muy, que sienten mucho la historia de la conquista. Ahora mismo están grabando un video por allá. Es increíble. Me siento, me siento bien en Santiago de Cuba. No, y el dato curioso que te quiero dar es que ahora tenemos que ir al balcón de Diego Velázquez, que es bajando aquí. Es como si fuera detrás de la casa, pero es bajando toda una calle. Y es el balcón, es el balcón de Diego Velázquez. Yo me imagino que ustedes tengan idea de quién es Diego Velázquez. No me voy a poner a dar toda la charla de Diego Velázquez y sus conquistas y sus logros en su época, pero todo el mundo sabe quién es Diego Velázquez. Realmente hasta ahora, Santiago es bello. Fascinante. Increíble y curioso. Y como está creciendo la comunidad youtuber aquí. Ustedes están acostumbrados de Cuba, nada más que hay gente a La Habana, pero en Santiago hay una pila de gente buena. Liderados por aquí, la cumpleañera, que cumplió los mil. Oh my God. Es precioso. Le tengo envidia a Santiago. Santiago es muy colorido. Le tengo envidia. Y mi Habana se está derrumbando. La gente sabe que yo publico mucho en Instagram, sobre todo. Sígueme en Instagram. Yo publico en Instagram, sobre todo, muchas cosas hacia La Habana, ¿no? Que la quiero, que la amo, pero mi Habana se está poniendo vieja, Ricardo. Arjona. Y ya deja el drama, Erick. Vamos al balcón de Diego Velázquez y seguimos conociendo. Y entonces, el próximo punto es la Alameda. La famosa Alameda. ¿Y no me vas a llevar al malecón? Pues claro, es ahí mismo. ¿Se acuerdan del video del malecón que fue el último video antes de Santiago? Pues aquí hay un malecón. Aquí hay un malecón. Y tiene un cartelito muy bonito. Y un cartel que se está haciendo bastante famoso en todo el país. Pero bueno, nos vamos a dar más detalles. Vamos para el malecón, Erick. Imagínense que Anita con swing ayer fue sola a tirarse una foto ahí. Porque los locos son locos y no tienen momentos. Y arriba los locos. Pero hoy nosotros hacemos un video. Exacto. Bueno, mi gente. Vamos allá. Vamos. En el Tibolín, una comunidad francesa, era un acceso más cerca para la plaza. Y entonces era de piedra, de tierra. Y poco a poco se fue reconstruyendo y se fue dándole otras condiciones como lo que hoy está. Ah, ok. Entonces, mira, el balcón es ese árbol que tú ves ahí. Sí, ese es el balcón. Y ese es el muro que tiene un mirador hacia la bahía. Ok. Que por ahí era realmente, por eso se llama el balcón de Diego Velázquez. O el balcón de Velázquez. Ahí aparece una sinopsis, una explicación de la construcción, de cuándo data, todo lo que se hizo. Sí. En función del balcón como tal. Muchísimas gracias. Bueno. Que tengan buena tarde. Igualmente para ustedes. Un huecado. Mira, hay bandera roja, no se puede nadar. Me siento en La Habana, por favor. Bueno, y aquí estamos en La Escalinata. Nos encontramos con nuestro primer hueco en Santiago. Qué orgulloso estoy. La Habana está en Santiago. Aquí tenemos. Bueno, déjenme tirarme una foto aquí rápido. Quieren foto. Quieren foto. Y nada. Aquí tienen La Escalinata. Muy elevada. Muy famosa. Increíble. Increíble como todo va a caminar en este video. Probablemente me he hecho un mes en subir video después de esto. Todavía. Yo no sé. La Escalinata. Pues esta. Es la mamá. Pero bueno, esta. Porque esto sabía en un arte. Una lata. Eso era el tiempo atrás. Una lata de galletín. Y tal. Porque venía en la galletín. Esa de... ¿Qué? Salía la Escalinata. Salía la Escalinata. En el portado de la Habana. Entonces, el que no vino aquí, no vino. No, no, que no viera aquí. Es que viera Santiago de Cuba. No viera aquí. No vino Santiago. Y la otra fue que le pusimos aquí. Si no, la sube. Vamos. Cinco horas después y 500 escalones más tarde. ¿No decían que el que no suba a La Escalinata no vino a Santiago? Pues yo estuve en Santiago. Ah, y fui el primero que llegó arriba. Venga, terreros flojos este. Y eso que yo soy el mayor. Uff. Esa sin aire, ¿eh? Son unos cuantos escalones. Nada. Ahora vamos para la Alameda, que viene siendo el malecón de aquí de Santiago. Cuando alcance esta gente, me logren alcanzar que yo tengo más potencia que Dios. Y ahí terminamos el video. Santiago precioso. Precioso, precioso. Al final les doy mis conclusiones. Si yo no jugaba a fútbol de Santiago, ahora yo. Maté el fútbol de Santiago. Aunque aquí, como en todas las provincias, no dan la pelota. No, sabes. Ahora no importa. Sigo siendo el mejor defensa de mi cuadro. Yo no sé mucho de fútbol, pero sé que eso es verdad. Por Dios. Miren esto, a ver. Ya estamos en la Alameda. Ya tenemos el mar. Ustedes saben que yo soy un pescado. Estoy cansado. Muchos días trabajando. Y este fútbol me sacó lo que me quedaba. Sí, no. Es verdadero. Y nada. Ahora les voy a enseñar la Alameda. Llenísimo de gente. Sí. Cuidado, señora. Llenísimo de gente. Súper alegre. ¿Nos hacemos la foto en el Cuba? Por supuesto. Y nada, ya conocieron Santiago. Lo van a terminar de conocer ahora. Y como yo, quedarán enamorados. Por la magia. Dami, te estás desapareciendo en mi cantimplora. Ahí está Dami. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Y esto es todo. Y esto es todo. Adiós. Nos vemos pronto, baby. Agáchate. Y nada, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Ven, Nico. Ven acá, Nico. Ven, Nico. Ven, aquí tenemos una de las mejores fotógrafas aquí de Santiago. Espérate, permiso. Suelta el chicle. Aunque yo soy de las que la jode mucho. Suelta el chicle. O no, o no, o no. Vamos a ti. ¿Mataste el del fin ese? Oye, cabrera, vamos a entrar. ¿Qué tipo de fotografía somos nosotros? Ay. Y nada, mi gente. Conclusión de un habanero. Diario de un habanero. Santiago de Cuba. Perfecto. Hermoso. Bellos. Miren estos cañones. Miren estos. No se pongan bravos ni se pongan celosos. Santiago de verdad hermoso, colorido, limpio, sano, comercial, con gente talentosa. Y como se cree en La Habana que es todo lo contrario. Qué error. Qué error. Antes de que hablen las muchachas, el concurso de este video es el siguiente. El que le envíe, el que me envíe a mí la mejor foto de su viaje a Santiago. Haz no importe donde tú seas. De China, de Cuba o de La Habana. Que me la envíe a mí, va a recibir como premio un pullover sarnoso de Eric Wayne. No, este está tan nuevo. Con el lema de nuestro canal que dice, tú eres increíble. Porque ustedes son increíbles. Si eres de Santiago, Dami te lo va a entregar. Si eres de La Habana, yo te lo voy a entregar. Si eres de otro país, te llegará por THL. Mensaje con sponsor. Ojalá sponsor fuera de la Chile. Entonces, Dami, da tus conclusiones. Este es mi último video en Santiago. Ah no, el empate de mañana es del morro. El del morro. Pero conclusiones de Santiago. Bueno, conclusión. Santiago sin duda alguna. Y no por yo ser santiaguera. Es una ciudad empapada de... No, yo, yo. Bueno, conclusión. Y no por ser santiaguera. Santiago es una ciudad llena de culturas. Llena de muchas historias en cada esquina. De muchos colores. Yo digo que Santiago siempre está en carnaval. Porque es muy colorida realmente. Llena de muy buena energía. Y bueno, todo aquel que quiera venir. Pues que no lo dude dos veces. Porque se va a ir con una experiencia totalmente gratificante. Así que, ¿qué te pareció a ti? ¿Te sentiste bien aquí? Menos ella que usa Nikon y la odio. Ay, amiga su madre. Es que yo soy user canon. Oh my God. No, mentira. Gran fotógrafa, aunque use Nikon. Oye, pero tú solo que tira bomba. No lo dejas respirar. Y nada, mi gente. Este video de la semana que viene. Recuerda suscribirte a mi canal. Suscribirte a Dami. Suscribirte a todo Supercuba. Que somos un team de gente que te quiere. Te queremos mucho. Pero tienes que darnos amor de vuelta. Porque amor con amor se paga. Es que lo cuas. Y seguimos. Ahora me voy de fiesta. Que es el cumpleaños 1000. ¿Sabías que llegó a los 1000 hoy? Primera youtuber santiaguera. Primera youtuber santiaguera. Inclusive yo creo que orientada de esta parte, ¿no? Hoy en losa. Sí. Que tiene 1000 suscriptores. Así que esto es party bachata, mi gente. Nada. No se los voy a firmar porque hay cosas que son privadas. ¡Scrrr! Hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! Esto... Esto te aprendí yo. Esto te aprendí yo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y qué tú vas a hacer? Te cogí la cámara. ¿Para qué? Para retarte. ¿Para qué? Para que te monté ahí. ¿Tú eres valiente? Si ya no terminas el video, tú. Pero yo creo que tú te monté ahí. Por tus suscriptores. Por la valentía. Pero yo no sé montarme aquí en la patineta. Dale, prueba Luna. Es tan difícil. La gente increíble tiene que saber montar patineta. ¡Vamos! ¿Y esto no avanza? Pero dale. ¡Vale!